Vale, vamos a esto. Después de todo lo que se ha liado, amigos, no sé cómo, pero han recuperado el directo de Coscu en el que estaba con la chica. Así que bueno, vamos a ver un poco lo que ha pasado, ya que según he visto un poco por encima es un poco turbio, un poco turbio todo. El contexto es el que hemos explicado en estos días. Básicamente, Coscu estaba en directo después de haber tenido en teoría relaciones con una chica borracha porque ella lo quería, porque le gustaba coger después de haberse tomado una botella de whisky y decidió abrir directo. Me toca hacer los huevos, esto sí que es súper random, dice. No sé cómo han recuperado esto. Pero que se pone a jugar al Lolo. Esto es súper random. Ah, mierda, porque no quiero ver un vídeo de Usuplex ahora. A ver qué pasa aquí. Vale, hay que agudizar los oídos, eh. Pues voy a subir el volumen al máximo y también me lo voy a subir yo, ya que parece que se escucha bastante bajo. A ver qué dice. A ver qué dice. O sea que vomito todo la chica, ¿no? Claro, imagino que después de beberse una botella entera de whisky es lo que suele pasar en el organismo, que eso no sabes ni dónde estás. Es que no entiendo cómo hace directo. Es que esa es la cuestión. ¿Cómo cojones después de esto haces directo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Tenés frío? Tienes un montón de ropa Pero no te pusiste nada Porque no te querías dormir Te desmayaste en mi cama ¿Te traigo agua? Ok, ahí vengo Esto es que no sé Es que es lo que no entiendo, tío Es lo que no me entra en la cabeza ¿Cómo se te desmayó una chica en la cama Después de haber bebido Y inicias directo Toma, toma un poquito de agua ¿Y le trae agua? Para ver si te sacas un poco el mar Después yo lavo las sábanas, no pasa nada Menos mal que dijiste que... Claro que tenía poca gente en directo Porque estoy viendo que tenía 75 suscriptores Por aquella época El alcohol no te hacía nada, qué sé yo Te mamaste fuerte No me acuerdo Sí, no te acordás ni de mi nombre Mal ahí Me engañaste ¿Eh? Ey, ¿por qué te limpiaste con mi sábana cuando todo vomitó? Ey, yo te... Te tengo que... O sea, si yo fuera mujer Te hubiese cagado a palos Porque te puse una bolsa Te tapé Te destapaste toda Vomitaste toda Te vomitaste tu propia ropa Me vomitaste la mía Y te reís Eso es lo peor Encima me dijiste No, no me voy a poner en pedo No, no me voy a poner en pedo Un champagne sola te bajaste La chica sabe que está en directo Es que no entiendo, no entiendo No entiendo No es grabar Sino estar en directo Es que ya Es peor todavía Porque claro Esto es surrealista Es que es muy raro, tío Yo no lo puedo creer Te juro Porque encima quedó toda tu ropa Es para la nada Me decías Ey, no sé las cosas que me decías Ey, me decías Todas las cosas en inglés Ey, estás re loca Pero mal Nunca flasheé tanto Yo estaba como En un momento pensé Que estabas poseída Porque me decías Ay, need you Ay, need you Ey, no sabes cómo quedaste Tengo una bolsa llena de quebrada De un mahuaca No, no, hombre Creo que se está riendo No, no creo que esté llorando Yo creo que está riendo, ¿no? Ey, la puta madre Menos mal Que cuando te dije Que te mueves de mi cama No me diste igual Y te tuve que Antrasteriscos Se ríe en argentino Y levantar Y llevar a la otra cama Porque bueno La abrazada así, listo Esta, cuando son dos plazas Me cuesta más No, no, no Me debes, no sé Viste que es la semana de la dulzura Bueno, me debes Un camión lleno de La febrera no llena más o menos Porque No, no Te portaste como una hija de mini Igual en el sexo 10 puntos O sea que lo hicieron, ¿no? Básicamente Porque hasta que no salió esta grabación No se sabía al 100% ¿Qué? No se me pareció mal ¿Qué? Yo te despierto mal No se me pareció mal ¿En dónde te...? Boluda, mira, mira Mira tu alrededor Está todo vomitado Mi pieza O sea, básicamente Hagamos un esquema mental De lo que pasó Eh... Llegaron a su casa Ella le dijo que Le gustaba hacerlo Borracha Se clavó una botella de whisky Lo hicieron Y ella Como que se desmayó ¿No? Es lo que yo entiendo Después de esto Se desmayó Se despertaba Botó la cama Un espectáculo Realmente Después es que claro Después de verte una botella de whisky Lo que tiene que salir de ahí Poco no va a ser Literalmente Botaría todo Y hace directo Eso es lo que no entiendo Y la foto La foto en la que sale Con el selfie Y ella ¿Cuándo es? ¿Ahora? ¿O antes? ¿O mientras está en directo? Dice champán Pero en el clip ese En el que explica la anécdota Luego dice whisky En el clip que vimos ayer Bueno y que puse hoy en el video En el canal principal Dijo que se clavó una botella de whisky Bueno, eso es indiferente Es indiferente Está un champán ahí tirado Champán No, no, no Primera cita Mucho que desear Encima empezaste re bien La cagaste fuerte Mal Y no te importó un choto Pero me acuerdo Que en una parte Yo te estaba cuidando Porque no sabía Que te pasaba Y tenía miedo Y me dijiste Toda vomitada Eww Toda vomitada Me decís Gracias por cuidarme Eww Todo con una voz tiernita Gracias por cuidarme Y me Eww Pará Escuchá la que me tiraste Escuchá la que me tiraste Me dijiste Ey Escuchá Me dijiste Gracias por cuidarme Te quiero Te quiero Una chica no toma whisky Ni de coña 100% fue champán Hombre claro Es que Por eso yo cuando dijo Que se clavó una botella De whisky Y ella sola Yo flipé Entonces Yo en ese momento Dijo Hostia es que es normal Que ese desmayaso Que le dijese algo Imagínate tomarte Una botella de whisky De una En una noche En una noche Solo whisky A palo seco Hostia Literalmente Encima Siendo mujer Que mujer En teoría eres más pequeña Pesas menos Y el alcohol Te tendría que afectar más Puff Entonces Literalmente No sabes ni dónde estás Hostia A palo seco Encima Bueno igual lo combino Con más cosas Pero Es indiferente Tomarte una botella De whisky entera Hostia Bueno el champán Podríamos decir Es que whisky Se lo voy a tener que dar A los perros Más o menos Puta madre No pero 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 no Pero no O sea Se la voy a tener que dar A los perros De una manera de decir No por tu culpa Sino por culpa De tu vómito Que Ey Te vino bien el agua Ahora estás mucho mejor No estás para seguir quebrando Tuviste cuando En lugar de Sakosku Era Pajosku No sé qué es eso Ay sí Aquí he visto que En sus redes sociales Ponía Sakosku Pero no sé qué es Imagino que seré su antiguo Arroba No Ahora sí Hacete la piedra Como te hiciste No quiero yo No Encima no En un momento Mi hermano vino A compartir unas palabras Le decías Todas cosas en inglés Mi hermano No entendía nada Yo bueno Cuando me empezaste a contar Que eras medio astróloga Así que sabías De los signos Ahí dije Bueno está hablando en inglés Tiene un par de problemitas Pero mi hermano Pero mi hermano Mi hermano casi se va corriendo De la habitación Porque le empezaste a decir I need you Save me Save me Te juro Te juro por mi vieja Que se muera Que empezaste a decir Me agarrabas de la mano Toda desesperada Y me decías Save me Save me Pero esta situación ¿Qué es tío? Es que no me creo Que esto sea un directo Es que nada Vivimos una simulación Tío Nos están grabando Tío Pero como esto ¿Cómo puede esto Pasar en directo? Joder No me estoy creyendo nada Y yo What the fuck En un momento Pensé que era joder Y te decía Para te estás riendo ¿No? Te estás cagando de risa ¿No? Y Save me ¿Y si grabó? Para que vean Que la chica estaba bien ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo te refieres? Ah sí Que me gusta Grande Camilo Por los 43 meses Pesazos Qué bendición Muchas gracias ¿Pero a qué te refieres Con que grabó Para que vean Que la chica estaba bien? Save me No puedo No 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 Es increíble Yo Yo la realidad Es que Nunca me había pasado Disculpame No voy a decir tu nombre Pero si Pajosco ¿Fue porque se dio Unas caricias de ganso? Este siempre dejaba El directo prendido En ese tiempo Madre Madre mía ¿Pero qué dices? Prefería no haberlo sabido Estuve con una chica Y no sé qué pasó Sí, sí Es que al principio Esto es lo que Se puso a jugar al LOL Es el principio El directo Estamos jugando al LOL Y creo que pregunto por el chat ¿Qué hago? Algo así, ¿no? Es que aquí se ve el chat Pero está muy diminuto Como vuestro pitulín Yo te intenté poner el corpiño Para que no estés en pelotas Y te lo puse Pero te lo sacaste solo No sé Te pinta el desnudo fuerte ¿Qué? Bueno, me da ¿Qué tanto? ¿Qué hay que ayudar con el corpiño? No, mirá en esa sábana ¡Mirá en esa sábana! 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 ¿Qué más que te lo lastimaste un poco? ¿Cuál es tu? ¿Ves? Ahí Y acá Que estoy muy raro, tío Estoy muy raro, tío ¡Alto! Me decía save me Y boludo Y preguntás tanto ¡Ay, mi hija! Igual yo Te contó mi hermana ¿Te contó tu hermana? Sí ¿Qué chiste? Porque duele 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 al lado mío Ah, te contó que Que tenías alucinaciones mal Sí, madre Oh, shit No se lo entiende como muy mal era la chica ¿Te das cuenta que este tipo abuso de una borracha? No, hombre, no Yo creo que eso no Porque Ya digo Viéndolo desde fuera Desde fuera Mi opinión es que Ella era consciente De lo que estaba haciendo En plan Cuando él le dijo Que lo hicieron Ella no se sorprendió Ni En plan Le contestó No era como que se sorprendió De que lo hubieran hecho Porque ella no quería Yo creo que ahí los dos Estaban de acuerdo En hacerlo Viéndolo desde fuera Que igual luego puede ser otra cosa No se sabe nunca esto Pero viéndolo desde fuera Aquí yo creo que el problema es otro El problema es otro No es ese Creo que los tiros no van por ahí El problema Creo que es otro ¿Puede ser pa? ¿Qué tomaste? ¿Vos compraste el alcohol que tomaste? Yo no tomo alcohol No, no, para, para No te pongas nada Ponete esto Ponle la manito ahí No, no, borracha No, no, correte el pelo Eu, yo No, no tengo atracción Por las borrachas Si me decías Se cancelaba la cita Nada, joda Pero no sé qué onda Estabas re bien Lo peor Estabas Encima O sea Acabo de decir que no tiene atracción Por las borrachas Pero luego lo hizo O lo hicieron antes De que bebiese O de que bebiese tanto Me estoy perdiendo Gracias Noel Por el Prime Me has dejado sordo Porque tengo el volumen a tope Pero muchas gracias por el Prime, tío No, no, siempre tomo un montón No me pasa nada Estás pelota Sí, un flash ¿Egún no te vas a poner eso todo vomitado? No lo vomité esto No, mandioca No, ya está Ahí, señor No, no, el olor que queda en la pieza Hay que llamar a una fudinación Pero no es tu culpa No, yo no vomito rosas No, yo no vomito rosas Quedate tranquila Mira ahí Esta es toda la quebrada Después te la llevo a tu casa No lo sentís todo mojado Esa, el suéter O te chupo un huevo No sé si pasa algo más ¿Necesitas ayuda? Ahora lo vemos, achís El bronceo caribeño Se manchó de vómito caribeño Ey, ¿te llamamos a un remis? Que me quise asar, Dios mío Yo sé que soy un buen tío Hay la ropa fuerte Aquí no sé por qué se puso silencio El directo Esto es igual Esto es... ¡Tocé el vomito! Estos remiseros igual son gigantes ¿No creen más agua? ¿Chocolate? ¿Para bajar un poco? ¿Para subir? ¿Para bajar para subir? Es la primera vez que... Que estoy con una chica... ¿Cómo se dice? ¿Se descompone? Es que es como una situación muy rara, ¿no? Súper tierra ¿Tengo qué? No me acuerdo Quédate, sí, estoy callado Dos veces La segunda fue más tierna Porque fue bueno Te... Quédate Ah, clave Gracias por cuidarme Bueno que te diste cuenta Sí, imagino que ese boss Ni te diste cuenta Imagino que será porque la chica muy bien no iba ¿No? Un sexto Te quedó nada Te lo mandaste fuerte Encima caliente No sé Menos mal que no te di No te di para probar el whisky ese Importado a mi viejo Whisky Ahí está el whisky Pásame la botella No sé si tenía fría o si no tenía frío Que estabas en pelota mal Es que... Es que... Es que es tan raro de cojones Y que encima Si solamente fuera esto Vale Es que encima la foto, tío Es que encima la foto ¿Qué cojones es la foto, tío? ¿Cómo le sacas una foto, tío? Es que eso es lo que no entiendo Encima modo selfie, tío Madre mía Es que es súper random todo Es como que... Simulación Aquí pone música súper random ¿Qué pone la... La cámara? Tiene un kamekameha Me cago en la madre Que me parió que asco, tío No tengo suerte Estaba impecable la mina, boludo ¿Qué crees que te diga, boludo? Pero la foto no era pública a Cel Se la mandó los panas Pero no tenía intención De que sea la luz O el stream Si fue voluntario Ya lo sé, hombre Obviamente Digo yo que su intención No era que se publicase en Twitter Y que se empiece a arrular Pero tú no puedes Pasarle esa foto a tus amigos, tío O sea No puedes pasarle esa foto No puedes Es que no puedes, tío No, no está bien No está bien Literalmente Es que no, no está bien, tío No puedes Tener una chica ahí En ese estado Y que lo que te salga es Hacerte un selfie con ella Hace así Y pasarle la foto a tus amigos, tío No puedes ¿Qué querés que te diga, man? No tengo suerte, boludo Un colchón me manchó Toda la cama encima Se fue enojada Se fue enojada La cuidé como un príncipe, man Como un príncipe La cuidé Cualquier chabón le llama un remisto Más tirada No te cuida un carajo Que te viole el remisero La verga, loco La recuidé La mina quería que me la siga archando Y yo, retranca No Sentate Quedate tranquila Te traigo agua ¿Qué necesitás? Pongo un colchón Pero no aguantaba más, boludo No podía dormirme yo Con la mina durmiendo acá Tenía que hacer algo Hice todo lo que pude, boludo Fuera de escuela Con una mano en un corazón, boludo Hice todo lo que pude Para que la mina esté bien Obviamente Me puse a boludear un toque En un momento Porque estaba re aburrido Yo creo que en su cabeza Sí, eh En plan Yo creo que en su cabeza Se hizo lo mejor que pudo En plan Yo creo que él No sé Como que Como que en su cabeza Dijo No, no Hice lo mejor En plan Lo mejor que pude Lo hice Fui un príncipe Onda Le hacía así Boludeses Pero No es de mala persona Que lo hacía Posta con una mano en corazón, boludo La piba estaba re borracha La piba Vino Y había tomado una previa Vino Estaba bien Yo la notaba bien Posta La notaba bien Tuvimos Re bien Todo bien De la nada Pum Decae mal Y cuando decae La veo que se duerme Le digo ¿Estás bien? Porque Se durmió No se durmió En el medio Ya habíamos terminado Se durmió así De la nada Viste Y como Plancheó Palmó Y digo ¿Qué onda? ¿Estás bien? Porque encima palmó así En el medio de mi cama Y a mí no me gusta Que duerman en mi cama Les traigo una cama No me cabe Que duerman en mi cama Y menos así Que palme así de una Y podía quebrar Todo en mi cama No Por eso La cuido Trato de cuidarla Todo lo que puedo Es picante mi cama Mirá, boludo O sea Mi cama es Picantona, boludo La cuido yo Y bueno ¿A qué se refiere Con que su cama Es picantona? Se murió así Me empezó a hablar En otro idioma Man En otro idioma Me empezó a hablar Es que tío Esta situación es surrealista Macho Es que no me lo creo Tío Es que no me lo creo Tío Picantona cool Ah, vale Que está bonita Bueno Dije Listo Chao Traigo un colchón La acuesto acá Iba a llamar a una ambulancia Pero quedaba re catastrófico Boludo No era para tanto Creo yo Le mando a un amigo que sabe Le dije Ey, ¿qué hago, boludo? Me dice no Es que tú realmente Que le escribieras un whatsapp A un amigo Diciéndole Oye Tengo una chica aquí en mi cama No sé qué le pasa ¿Qué hago? Está bien Obviamente Pero pásale una foto Así Yo creo que ahí está el problema Creo que todos llegamos a esa conclusión Derivamos en el mismo cauce Fíjate si respira Si está bien Si tiene ganas de vomitar Acércale algo Puse una bolsa ahí Vomitó toda la cama No le importó un choto la bolsa Lo entiendo A un amigo que sabe Al momo que es médico Es que claro Porque no estaba consciente Al 100% Me decía gracias Viste La mina me agradecía Me decía gracias por cuidarme Que se yo No, de nada No pasa nada La tapé para que no se quede frío Igual está la calefacción acá Pero la tapé para que no se quede frío Y se fue con cara de la gente Que se yo Se fue con cara de la gente Porque se dio cuenta Que es un papelón La mina es un papelón Es así Yo, chabón Soy muy picante Soy muy picante, boludo No, no, no No quiero sonar pedavantes Ni agrandados Pero la realidad es que yo Las voy a buscar Las trato bien Compro golosinas Miramos una peli Garchamos La rompo, boludo La rompo Taca, taca, taca Con un conejito Conejito, boludo Así Un movimiento intenso Taca, taca, taca Conejito Lengua ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Che, que esto Es una picante Una piraña Tengo Entonces, boludo No sé ¿Por qué me caga así, Dios? Boludo El barro Mira Te tiro la postra Compro chocolate ¿Me entendés? Compro golosina, boludo Las atiendo bien Tengo un trocito Picante también Y No sé Literalmente Trucazo, eh Falta alguien Falta alguien Que diga por el chat Buah Eso es un Eso es trucazo, eh Literalmente Y ahora empezamos un déjà vu Empezamos Empezamos a la funa del socas Y volvemos a esto Y es un bucle Es un bucle espaciotemporal Es un bucle espaciotemporal No, no me jodas Sí, así me paga, boludo La pieza todo Por favor Por favor, muchachos La pieza todo Mirá eso Eso Se ve ahí En la esquina Me voy a acercar A ver Así me pagan, boludo A ver, vamos a bajar esto ahí Quebrada de longaniza ¿Qué hay acá? Me cago en mi madre Que asco, tío No, no Que la caja y... No, que no sé No sirve Comía Comía esta Boludo, no tengo suerte ¿Qué haces, boludo? Semana de la dulzura Dulce La burundanga de la piba Chabón ¿Qué haces yo? Yo tiro la posta Te juro que trato de tirar la posta, boludo ¿Qué va a comer el perro, man? La pasé mal Pero la estoy pasando bien Por ustedes Fuera de joda Me sacan un poco de... De la mala onda de... Igual, fuera de joda En el sexo Estuvo bárbaro todo Me gustó La pasé muy bien Pensé que iba a ser peor Pero... No, clave, clave No quiero entrar mucho en detalles Pero... Muy clave No quiero Ah, bueno Menos mal Menos mal Menos mal Si llega a entrar en detalles Entonces... Menos mal Menos mal Joder Entonces, si no Yo aquí ya, literalmente Esto tenemos que quitarlo Así que nada Cerrando el tema La quebrada de un magoca Se hizo presente Ay, Dios Trate... La piba estaba toda tapada Con el pelo Yo... Quiero dejar mi conciencia tranquila Eh... La piba Estaba... Tenía todo el pelo tapado, boludo Para que pase un toque La piba que tenía Toda la cara tapada Eh... Con su pelo No se le diga la identidad Por una cuestión de... De que a mí no me cabe Que después tenga que hacer un video Por lo gracioso Por la anécdota Y que todo el mundo sepa quién es No creo que nadie sepa quién es Fuera de joda No se ve nada Eh... La mostré acostada Porque no se le diga la cara Solo para... La mostré acostada No sé en qué momento es eso, eh ¿Será aquí? Vamos por el 31 Es aquí Pero qué cojones Ah, que eso es la chica No sabía ni qué era la chica Pensé que era las sábanas O algo así Y aquí es cuando ya no está, ¿no? Pues sigue estando Sí, sí, está ahí Pero qué cojones, tío Pero qué cojones Ahí sería sin estar viendo Yo quiero dejar mi conciencia Es que no puedo creer, tío Es que a ver Ya pasamos la situación surrealista De que ha hecho directo todo eso Le ha sacado la foto Pero, pero Que soy yo O la he enfocado Y le hizo un kamekameha En plan, le enfocó Mientras la chica estaba ahí Literalmente estaría Con una resaca de la virgen Se encontraría hasta mal Y le hizo un kamekameha Le hizo un kamekameha Y la tratan para el horto Se caga de frío Se enferma Olvídate La pija Yo la cuidé Le llamé un remis Tampoco, boludo Yo no tengo problema Fuimos La mía Compramos cosas Compramos de todo Yo la llevé a buscar Cargué una afta Pagué todo yo Olvídate Pero después Si va a hacer este papelón Que quiere Que encima le aplaude el remis Yo Dale, dale Cuidamela Tomá propina Nah, pará Todo bien Yo la plata la tengo Pero Tampoco para Boludearme así Nada, boludo Yo sé que los haters Y la gente que no me banca Va a usar esto para Para meter pudo Para meter bardo Pero Está bueno aclararlo Porque la gente que no sabe Y lee el comentario negativo De alguien que Viene a bardear Esto es una locura Este directo es una Maldita locura Tío No tiene sentido No sé por dónde cogerlo Es que madre de Dios Tío Madre de Dios Madre de Dios ¿Cómo está empezando Este 2023? Si ya estamos en marzo Y ya hemos tenido Todo lo que hemos tenido Yo acabo este 2023 Calvo 100% El directo termina jugando Al LOL Bueno, este extracto Esto es esto Esto es esto Esto es esto Esto es esto Simulación Simulación ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es que vamos a intentar resumir En un minuto Todo lo que ha pasado O sea, básicamente Quedó con una chica Estaban de fiesta Eso parece Quedó con una chica Le dijo que le gustaba Coger borracha Se clavó una botella De champán Igual otras cosas No lo sabemos Lo hicieron Después de hacerlo Imagino que seguiría viviendo La chica se puso muy mal Ahí imagino que sería Donde le sacó la foto Diciendo ¿Qué hago? En el grupo de WhatsApp ¿Cómo se te ocurre eso? Pero bueno Luego inicia el directo Digo yo Primero jugando al LOL Luego quita la cámara Y se escucha La conversación de fondo Entre ellos dos Cuando ya se despierta O eso parece Después la chica Pues se irá a su casa ¿No? Le hace un kamehameha Mientras sigue tumbada Y cuando la chica ya no está Se pone a explicar la historia Y se vuelve a jugar al LOL Es que me parece surrealista Me parece No sé Es que yo El directo me lo imaginaba En plan No sé Como Loco Obviamente Estás Estás enseñando algo Que normalmente es privado Y que encima es una locura Les pasas esa foto a tus amigos Pero Es que el kamehameha No entiendo nada